Hay un tema más temprano en la mañana, estuvimos tratando, que es el tema de la gran cantidad de candidatos a regidores. Estamos hablando de 112 candidatos a regidores solo para el municipio de San Francisco de Macorí, eso sin contar lo que pudieran presentar como candidatos del Distrito Municipal de Aguayo, el Distrito Municipal de Jaya, etc. Y, indudablemente, que aquí se mencionó, creo que Yeryan fue el primero que mencionó, que bueno, eso es democracia. Miren, la democracia es un sistema que definitivamente ha dado a entender durante todo el tiempo de existencia de que funciona, pero la democracia no puede vivir a la libre, no puede desarrollarse a la libre. Desde el momento en que se conoció en la historia de la humanidad un mecanismo, un sistema para vivir, me refiero, estoy ahora mismo pensando en el siglo de las luces, el llamado siglo de las luces, el siglo de Pericles. Pericles, que era un griego que era jefe de ejército, pero que finalmente se convirtió en líder, y, digámoslo de una forma más de este tiempo, presidente de su país, estableció un sistema de equilibrio entre la sociedad. Creó, planteó la primera carta magna, la primera carta fundamental, la primera constitución en la historia de la humanidad, la planteó Pericles. Luego vino la carta de 1605 de Inglaterra, de Juan Sintierra, y esa es la que de alguna manera se convierte en la constitución norteamericana de 1776, y la constitución norteamericana da el traste con la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia, ocho o nueve años después, y por ahí comienza el tema de la constitución. Después viene la historia de Weimar, la constitución de Weimar, bueno, todo eso es historia. Lo que le quiero decir con esto es que los sistemas tienen que tener algún nivel de control. Yo lo que pienso es que después de la, decía Aristóteles, y tengo que citarlo cada vez que hablo de este tema, Aristóteles decía, después de la filosofía, la política es lo más hermoso que hay. Decía él, ¿por qué? Porque política significa hacer el bien común, darse a los demás. Eso es lo que significa política, actuar, trabajar para que todos podamos vivir en buenas condiciones. Y definitivamente, si usted compara eso, eso es una labor, lo que es eso, lo que es la política y el magisterio, son las únicas dos actividades que engrandecen el alma humana. Porque hablar de que yo doy a un grupo de gente a quienes no conozco y que duro un tiempo con ellos y luego se van y se desaparecen de mi vida y quizá dentro de cinco, seis o siete años o diez o quince me ven a la calle y me dicen profesor y se recuerdan de mí y lo primero que me dicen es, me recuerdo de usted por lo que usted me enseñó, yo soy lo que soy por lo que usted me dijo, yo lo admiro y lo respeto porque quisiera hacer las cosas que usted hace. Esas cosas, eso es mejor que el más grande de los pagos en efectivo que te pudieran hacer. Eso es lo más espectacular que tiene el tema de la docencia. Entonces, a donde quiero llevar con este comentario es al hecho de que no estaremos exagerando nosotros el derecho de la democracia. No hay que limitar un poco, porque yo te voy a decir una cosa. Creo que no, creo que no falta más. Yo lo que pienso es, Fulvio, que hay demasiada gente inconsciente que no sabe absolutamente qué es un regidor, para dónde va, qué tiene que hacer. No hay nada de eso. Entonces, no deberíamos votar por esa persona si no muestra cualidades. Pero tampoco debía de presentarse, porque la mayoría de la gente, eso pasaría en una sociedad con votantes conscientes. Pero si somos inconscientes, como somos en esta, por lo menos, los partidos debieran de cuidar, debieran de cuidar los partidos, que el mecanismo para elegirlo sea el individuo que tenga más luces, que sea más adecuado. Pero, ¿tú sabes por qué? Perdón, ¿tú te refieres a que deberían de tener un perfil de las personas que lo puedan representar? Yo no le estoy pidiendo que tengan un título. Yo estaría con la democracia. Sí, con la democracia. No, no, no. Es lo que yo hablaba la semana pasada. Es que la democracia tiene límites, señores. No, lo que pasa es que yo tengo derecho a ser elegible. Ahora, a ser elegido ya es el pueblo que decide entre las cualidades. Decía Gonzalo que te aspiren. Exacto. El derecho a ser elegible es un derecho fundamental. Y entonces, una vez yo tengo ese derecho... Sí, pero los derechos fundamentales tienen sus límites. Eso no estoy de acuerdo de eso. Pero tienen sus límites. Es lo que yo hablaba a nivel legislativo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo voy a mencionar acá. No porque tengo al padre Isaac acá. Pero una de las instituciones más admirables, y mira que yo no soy religioso, pero una de las instituciones más admirables es la iglesia católica. Es la institución con más de dos mil años de existencia que ha sabido cambiar, ha sabido adecuarse al signo de los tiempos. Pero no solamente eso. Es una institución que carta a sus líderes, carta a la gente que tiene condiciones y lo empuja, lo impulsa. No importa que sean de locuras en reflexión, que sea un medio politiquero, medio socialistoso, lo que sea. La cuestión es que si tiene condiciones, ese tipo es un líder que nos va a mantener a nosotros en la posición que tenemos. Y hay que empujarlo, independientemente de cómo sea. Y eso ha pasado con muchísima gente. El caso del padre Moncho. El padre Moncho era un hombre con unas ideas medio socialistas y andaba con una barba aquí. Y a veces le daba crítica en contra de la iglesia. Claro, pero la iglesia nunca lo pateó. ¿Por qué no lo pateó? Porque la iglesia, es lo que decía mi abuela, la sabia. El diablo es por viejo que sabe, no es por diablo. La iglesia católica es demasiado vieja para equivocarse. Y perdón la comparación, mi querido hermano. Perdona. Definitivamente hay que mejorar esa parte. Definitivamente hay que mejorar. No todo el que tiene. Tenemos que darle a la gente un producto que sirva. Le vi vendando habichuela con piogano, batata con piogano. Amado José Rosa, sería discriminar que como partido, vamos a poner PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, le diga a sus representantes o a la gente, a su base, mira, tú puedes ser regidor, pero tú necesitas esta preparación. Tienes que ser abogado o tienes que tener un grado acabado. Necesitas un nivel de formación. Carolina, el problema es que el nivel de formación no te garantiza que esa persona en ese puesto vaya a rendir un fruto a favor de la mancomunidad. Pero el no tenerlo tan poco, pero el no tenerlo tan poco. Muchas veces, Carolina, no se le está pidiendo que vayan a Marte, no se le está pidiendo que vayan a Marte. Doctor, muchas veces ese humilde, ese que no es ilustrado, hace un mejor trabajo. Entonces, para probar leyes, yo puedo ir a probar leyes sin saber una P de ley.